¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero, quiero creer que andan muy bien a nada del partido que da debut a Belgrano en la Copa Sudamericana. Primero toca este cotejo contra Tigre, que tiene muchísimos condimentos y el más especial es el debut como entrenador de Juan Cruz Real, tercer técnico de esta comisión directiva. Va a debutar Juan Cruz Real contra Tigre. Vamos a ver su primer equipo, vamos a ver su planteo, vamos a ver ese juego posicional que pregona y que varias cuentas de Belgrano en Twitter estuvieron haciendo un laburo interesante mostrando cuáles pueden ser las ideas de este entrenador. Nosotros desde el canal ya hicimos un video que lo pueden ir a ver, que se los recomiendo, que tiene de todo. ¿Por qué? Le pregunto a usted, al espectador, al televidente o al youtuber vidente, como ustedes quieran decirle, ¿Por qué le dicen el tapabocas? ¿Por qué le dicen a Real el tapabocas en Colombia? Eso está en el video, eso está en el video. Tienen que ir en el canal, se suscriben de paso, es gratis, comentan, ponen me gusta, le hacen toda la bola, se la pasan a alguien, todo eso es gratis y me ayuda un montón. Y me ayuda un montón. Y ya que empecé con la parte de los chivos, sigo y después ustedes siguen viendo. Fulca, saca, remera con historia, único sponsor de este canal que nos va a bancar para ir a Bolivia, que nos va a bancar para ir a Brasil, que ahora tiene página web, grandísima creación del BNO, grandísima creación. Fulca, saca, remera con historia, miren, esta vez le traje prendas, mirá, para tu pibe, para tu pibe, hermano. Vestilo así a tu nene, con la L86, ¿qué ganas querés? Para vos, se viene el frío. Bueno, el buzo retro del 94, siempre es un buen momento para recordar a Diego Armando Maradona, como no. Así que bueno, les recomiendo que lo sigan, que compren ahí, porque todo eso hace que este canal pueda estar en Bolivia, puede estar en Brasil, como saben, todo organizadito. Ecuador, no llegamos, claramente no llegamos en ningún tipo de sentido. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Y antes de eso, antes de eso, pero relacionado a Juan Cruz Real, hay una muy buena entrevista en el podcast que hace el diario La Voz del Interior, que cumple 125 años, si no me equivoco, o 120, a nuestro vicepresidente, al llamado Tori, Tori Baistrochi, si no me equivoco es el apellido, una entrevista que recomiendo. Ahí se habla de la elección de Juan Cruz Real, se habla de los zooms, con distintos entrenadores, y no solo con entrenadores, sino el Tori plantea la idea de cuerpo técnico, de todo lo que viene junto a un entrenador. Se habla mucho de lo que es Belgrano, de lo que significa Belgrano. Se habla mucho de el capital de Belgrano. Se habla mucho de las inferiores de Belgrano. Se toca el tema, y que en eso obviamente le doy la mano a nuestro vicepresidente, que es el tema Sociedades Anónimas, y cómo se gestiona el Club Atlético Belgrano ante eso. Parece muy bueno para que vayan y lo vean ahí en La Voz. ¿Y por qué les recomiendo esto? ¿Por qué les recomiendo esto? Porque en el 28 hay elecciones. Donde está Luis Fabián Artime, por un lado, buscando su segundo mandato. Me parece para mí que va a ganar irremediablemente. No hace falta hacer una encuesta para saber que va a ganar, y que tiene merecido ganar, lo digo ya. Y del otro lado tenemos a Jorge Orgaz, sería la oposición. Y también, por último, ya cerrando el tema de elecciones, digo, además de la importancia que tiene, que ustedes ya conocen, digo el tema de que me gustó escuchar el Tori, porque digo, cuando uno escucha a Artime, ya más o menos puede imaginar cuáles son las salidas, por dónde puede salir, qué puede decir. En este caso, escuchar al vicepresidente, un cargo muy importante de nuestro club, el segundo más importante, escuchar a otro tipo que está cerca de la dirigencia y de la toma de decisiones, de lo que pasa en el día a día de nuestro querido Belgrano. Por último, obviamente, ojalá, ¿por qué no? ¿Quién te dice, soña? Ya soñamos con Farré alguna vez acá, ¿por qué no el Luifa? ¿Por qué no Jorge Orgaz? Para que cada uno venga a hablar, a escuchar su propuesta, puede ser en vivo, quizás lo armemos, quizás no. Estamos jugados de tiempo, estamos jugados de tiempo y hay mucho viaje. Ahora sí, amigos, vamos a lo que capaz le interesa más, lo que acontece, qué está pasando ahora en nuestra semana, es que arranca el fin de largo, fin de la Pascua, y el viernes juega Belgrano. Belgrano, querido, con el debut de Juan Cruz Real, y la necesidad de que no empeore todo el fin de semana largo que se viene, muchachos, porque el martes está el partido contra el Inter, pero ahora arrancamos contra Tigre y tenemos que empezar a ver la idea de Juan Cruz Real. Tenemos que empezar a ver algo. Ustedes me dirán, Peri, cinco días de trabajo, ya sé, cinco días de trabajo, son pocos, son pocos, para plamar una idea son pocos, es verdad. Tenemos un condimento para mí, jugamos contra Tigre. El peor equipo del torneo. En puntos del peor equipo del torneo, no solo de la zona, tiene menos puntos que nosotros. Un equipo que ganó menos partidos que nosotros este año, muchachos. Tigre actualmente, en la tabla de posiciones, tiene cinco puntos. Cinco puntos. Atlético Tucumán en la otra zona tiene seis. O sea, es el peor equipo del torneo. Todo esto de la mano de Pipo Gorosito. ¿Por qué? Porque ahora cambió. Nos enfrentamos en este duelo, particularmente contra Tigre, los dos equipos estrenan nuevo DT. Por nuestra parte, Juan Cruz Real, por su parte, Blengio. ¿Por qué en Tigre va a dirigir Blengio? ¿Por qué? Porque Guillermo Farré no arregló. Porque Guillermo Farré le dijo que no, no se habrán puesto de acuerdo. Vaya uno a saber qué, le dijo que no a Tigre. Gracias a todos los santos. No porque, más allá de cómo podía salir el resultado, no tenía ganas de que el debut de Real sea con Farré. La verdad que era un mal comienzo, me parece. Más allá del resultado, no puede pasar. Así que Guillermo dijo que no. Y en el banco está Blengio, que va a hacer su debut y que seguramente va a continuar, va a terminar este torneo en Tigre. Por nuestra parte, en el arco ya empiezan las novedades. Nahuel Lozada tiene dengue. La verdad que mala suerte, pero bueno, hay que cuidarse. Está full el bicho. Cuídense, traten de conseguir off. Y en su lugar va a debutar Ignacio Chico, arquero que llegó de Colón de Santa Fe. Le dimos a Vicentini, vino Chico para nuestro arco. Vamos a ver cómo le va, hincha de nuestro querido club atlético de grano. Vamos a tener en el arco un debutante para el debut de Juan Cruz Real. También debuta un arquero, ¿no? La línea de cuatro. El Colorado Barinaga, Moreno, que ya vieron que lo están... No me comenten que no les gusta Moreno. Si no saben de fútbol, vayan y comenten en otro canal, muchachos. Moreno va a seguir a Europa. Si no saben y por un error me lo van a condenar, no comenten, no se gasten. No se gasten, no se gasten, porque Moreno va a jugar en Europa. Moreno, Meriano, la dupla central. Alex Ibacache, regresa el chileno. Recordemos, el Beto Fernández no lo utilizó el otro día en el partido contra Lanús. Lanús regresa el chileno y me parece importante. Dice que los laterales con Real son muy importantes. El chileno, que el partido anterior a ese, no me sale el... No fue Lanús, que asiste a Ulises Sánchez. No me voy a acordar ahora, esta memoria frágil que tenemos. Pero recordemos, Alex Ibacache, su último partido metió una asistencia a Ulises Sánchez. Central Corba, Central Corba. En el mediocampo, Santiago Longo, Esteban Rolón. En teoría la formación para que lo hagan en sus cabezas 4-2-3-1. Sabemos que esto puede variar, pero 4-2-3-1. Longo, Rolón. Como marca lo lógico, vamos a decirlo. Los tres más adelantados. Elulo, Fija, Indiscutida, Ulises Sánchez. Matías, Marín y Suárez. Matías, Marín y Suárez. ¿Qué creo yo? De nueve, el intendente, ¿no? Pero el tema está acá, en esta cuestión. Suárez, Marín. Creo que Marín puede arrancar por el medio y Suárez por el costado. Sería lógico. Creo también que Marín se puede tirar a la banda y Suárez aparecer por el medio. Sería lógico Suárez ponerse en una posición casi de media punta. Y después también creo que Marín puede acercarse mucho, ser la salida de este equipo. Bajar muchas veces y que vaya el otro chileno. Que vaya y bacache Marín a jugar con Longo y Rolón y de ahí aprovechar la pegada del chileno. Creo que eso puede pasar en este Belgrano. Creo que son algunas de las situaciones que se puede dar. Otra cosa a destacar. No juega porque estuvo convocado a la selección peruana. Para mí, el hombre del año por ahora. Brian Reina. Brian Reina es el hombre del año en Belgrano. Estuvo con la selección peruana y no fue convocado. En la formación, otra cosa que puede haber. Si no juega Suárez de titular, iría Jeremías Luco. Cosa que me parece más que interesante. El mejor jugador del partido de Belgrano. Otro día contra Lanús fue Luco. Entonces esa es la formación que tenemos por ahora de nuestro querido Belgrano. Y Tigre, vamos a poner ahí la última formación de ellos para que ustedes la vean. Tigre viene de perder. Con Godoy Cruz 1 a 0. Con Lanús 3 a 2. Y con Newells 1 a 0. ¿Qué nos dice esto? Que perdió con los mismos 3 equipos que perdimos nosotros. La Tigre Colón viene de perder con 3 que nosotros ya nos ganaron. Contra Godoy Cruz. El último partido de Pipo. Recordemos que va a haber cambios acá porque obviamente es un nuevo DT. Jugó Tagliamonte en el arco. Ah bueno, vamos a leer la que sería. Les voy a dejar ahí primero. Les dejo la que usó última con Tagliamonte en el arco. Moreno de 4. Nardelli, Agustín Cardoso. Este Cardoso va a pasar por el medio campo. Sánchez Miño de 3. Un hombre con experiencia. 34 años, ¿no? Conocido. Garay, Walter Rodríguez. En el medio campo. Por un lado está Forclass. Este Forclass que tiene 20 años hizo el gol contra Central Córdoba para que Tigre gane. Fue el último partido que ganó. El gol lo hizo Forclass. Brian Alemán. Brian Alemán. Con todo lo que eso implica. Con los ninjas de Gimnasia La Plata. Si no lo saben, pueden buscar. Blas Armua. Paraguayo. Y Gonzalo Flores es el delantero. Esa sería la formación. Esa fue la última formación. Perdón, de Tigre. Vamos a leer ahora sí la formación que según lo que dicen los diarios. Lo que dicen los diarios. Yo no me hago cargo de esta formación. Según la voz. Tagliamonte en el arco. Moreno de 4. Moreno de 4. Valentín Moreno. Nardelli. Tomás. Lecanda. Y Juan Sánchez Miño. No, ahí saldría Cardoso en medio y entra este Lecanda. Después está Cardoso, Garay. Tomás Galvan o Gonzalo Maroni. Prefiero que juegue Galvan antes que Maroni porque Maroni ya nos ha vacunado. Forclass. Y esto marcan dos delanteros en vez de Blas Armua. En vez de ponerlo en el medio campo. Con un 4-2-3-1 similar a Belgrano. Lo pone de delantero Blas Armua con Gonzalo Flores. En el banco que puede llegar a tener. Está confirmado que va a debutar un pibe. Por el periodista Luciano García. Santiago González va a estar convocado por primera vez. Y será titular. Y en el banco. También para repasar un poco. Tiene, bueno, Londoño está pero no va a jugar. Bueno, después tiene Maroni. Ah, bueno, tiene Contín. Maradoniano. Me acuerdo cuando era el 9 de gimnasia. Y no mucho más, la verdad. No mucho más. Es el último de la tabla. Es el último del torneo. No imagino. No imagino, eh. Me van a decir, sí, podría haber tenido más trabajo. Hoy en día no hay tiempo. No hay para trabajar ni nada. No imagino un mejor equipo para el debut de Juan Cruz Real. En victoria tuviste tus cinco días para laburar. Sé que son pocos. Contra Tigre que también estrena técnico. Que además viene peor que vos. Y es difícil eso ya. Así que es una buena previa. Es un partido muy importante para el hinche en general. Parece para ver qué idea vamos a ver. Porque después viene el Inter de Porto Alegre. Viene el Inter de Valencia. Da Laio. De Rochette. No, viene un Inter de la reputa madre. Para el diamante, ¿no? Que Belgrano ya sabemos. Agotó las populares. Y bueno. Y después activen. Activen abono, carné. Vamos, vamos. Que hay que estar. Hay que reventar ese estadio, muchachos. Así que bueno, amigos. Yo creo que con eso me despido. Después de este partido haremos análisis mañana. Y el cronograma sigue. Porque hay que meter muchos videos sobre el Inter de Porto Alegre. Porque Belgrano vuelve a las Copas Internacionales de Sudamericana. Si se quedaron hasta acá. Denle me gusta. Suscríbanse, hermano. Estamos planeando el viaje a Bolivia. Estamos planeando la caravana a Brasil. Si a ustedes le dan me gusta, comentan. Si se suscriben es gratis. Una lluvia impresionante, tremenda. Piensen que están alegrando la vida de un pibe. Con dos, tres clics arreglan la vida de un pibe. Si compran en full casacas, exceso es full. Mirá. Compran en full casacas, hacen feliz a un pibe. No es tan difícil, no es tan difícil. Muchachos, muchachas. Me retiro, aguante nuestro querido Belgrano. Nos vemos en breve.